¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Continuamos en resumen latinoamericano y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de otro hecho importante ocurrido aquí en Buenos Aires que fue la llegada de comuneras mapuches que vinieron a reclamar la libertad para la machi, la dirigente espiritual del pueblo mapuche, Francisca Linconao que desde marzo está detenida en la zona de Temuco, en Chile, la parte mapuche dominada por Chile. Hasta aquí llegaron Juana Linconao, Ingrid Conejeros y también la mapuche argentina de territorio argentino, Moira Millán. Las tres efectuaron junto con manifestantes solidarios con la causa mapuche una concentración frente a la embajada chilena y después se trasladaron a la catedral metropolitana en pleno centro de Buenos Aires que entraron al lugar y procedieron a ocuparla pacíficamente para reclamar el derecho a que una alta autoridad religiosa argentina fuera de intermediaria con el Papa Francisco para poder enviarles una carta a él donde se reclama la libertad, se cuenta el caso de Francisca Linconao, una mujer que es mayor, que está enferma y que está sufriendo, padeciendo la cárcel y sin ningún tipo de culpa, o sea realmente con una falsa acusación y hacerle llegar esta carta a Francisco. Después de un largo tironeo, idas y vueltas en la catedral con la policía intentando desalojarlas a la dirigente mapuche al final se consiguió esta entrevista con el arzobispo de Buenos Aires y éste se comprometió a enviar esta carta de reivindicación muy clara del pueblo mapuche que sigue luchando por su autodeterminación y que sufre estos castigos como los que está sufriendo Francisca Linconao. Vamos a ver las imágenes que filmamos allí en la catedral y en la embajada chilena. Quiero agradecer el apoyo de mucha gente que las ha hecho distintas actividades para ayudarme. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de lo que me imputan, soy inocente de todo. Le pido que sigan apoyándonos, por favor, sea mapuche o no mapuche. Yo soy la machi Francisca Linconao. Que termine con esta persecución hacia el pueblo mapuche, no solamente hacia la machi, sino que también hacia los comuneros mapuches en general que están siendo criminalizados en territorio mapuche, que están siendo perseguidos, torturados, manteniéndolos en cárceles, donde no deben estar porque en la mayoría de los casos se han visto que en las causas mapuches hay un sesgo de racismo marcado por parte del Poder Judicial. En el caso de la machi ha sido una persecución que se ha realizado a ella y a 10 personas más, a 10 hombres más que están sufriendo mucho. Y todo esto a través de un montaje, a través de una mentira, donde se ha utilizado a otras personas para inculpar a 10 personas más. En este caso, José Peralino Huinka es el comunero mapuche que en la primera audiencia desdice sus dichos y acusa a la PDI de haberlo torturado, de haber sacado una declaración firmada bajo tortura, bajo presión. Aún así, las autoridades de Chile mantienen a 11 personas encarceladas ya por 8 meses. El caso de la machi Francisca es muy grave porque ella es una persona que representa nuestra cultura, es una mujer mapuche que es autoridad tradicional ancestral, es una mujer que tiene una conexión especial con la naturaleza, que es guardiana del territorio, que ha defendido el territorio y que nos defiende a través de esa defensa a todos nosotros. Por lo tanto, nos representa a todos como seres humanos más que como pueblo mapuche. Por lo tanto, es muy importante apoyarla a ella, apoyar a todas las personas y hermanos mapuches encarcelados e indígenas a través del mundo. Nosotros estamos exigiendo que el gobierno de Michelle Bachelet se pronuncie donde existe un ministerio de la mujer que no ha dicho nada al que nosotros hemos interpelado en diferentes ocasiones. Hace tres días se le hizo llegar una carta a Michelle Bachelet que estuvo en Imperial y que no fue a ver a la machi y que no se pronunció de las causas de los presos políticos mapuches. Entonces, pedimos que el gobierno de Chile se pronuncie, que deje la indiferencia y el racismo que está demostrando en este y en otros casos. Eso es lo que estamos exigiendo, que se frene la ley antiterrorista con la cual se criminaliza desde antes a nuestros lamiens. Se les trata como terroristas en su propio territorio por defender la vida, por defender los ríos, por defender todo lo que es la naturaleza. Eso es lo que están haciendo en territorio mapuche, los chilenos, los empresarios auspiciados por el gobierno y promoviendo el racismo, promoviendo la discriminación entre las propias personas en territorio mapuche. Eso es lo que venimos a denunciar hoy día. Aquí estamos, compañeros, para luchar por esta lucha tan justa. Vamos a apoyar siempre las reivindicaciones de los pueblos originarios. Desde la campaña del desierto, el asesinato más grande que cometió la Argentina contra los pueblos originarios. Es una vergüenza. Tenemos que seguir denunciándolo y tenemos que realmente llegar a la igualdad de todos. Ved en trono a la noble igualdad. Cantamos a nuestro himno nacional. ¿Podemos hablar de igualdad en nuestro país? No, no podemos hablar. Se hace una discriminación total, principalmente con los pueblos originarios. Vamos a seguir la lucha. Gracias por venir. ¡Gracias! Bueno, mi hermana ahora está muy mal. Bueno, hace tiempo, desde que entró en la cárcel, complicó la salud porque ella no está acostumbrada a eso. Y además, y ahora está en el Imperial, en el Hospital Cultural. Y hoy día hablé con mi sobrina, me dice que está muy mal. Ayer lo fue a ver. Y mi hermana siempre tiene su enfermedad, pero fue con una enfermedad en la cárcel. Ahora se complicó todo clase, como tres clases de enfermedad. De pura cuestión del espiritual, que ella no está acostumbrada en eso, porque ella está acostumbrada en su loft, en su rehue, en su casa, atendiendo a sus pacientes, todo eso. Entonces, ahora como no está así, entonces espiritualmente de machi, que lo está castigando. ¿Puede recibir visitas? Sí, pues ella visita, todos los días visita a todos lados. Aquí en la Argentina igual ha ido gente, mucha gente ha ido a ver. De México igual, de Bolivia. Todos lo están visitando. ¿Ustedes se sienten acompañadas y acompañados allí por otros sectores del pueblo chileno, por ejemplo? ¿Se han acercado a acompañarlas en la lucha que ustedes tienen? Sí, sí han acercado, pero no lo diré que todos los chilenos no se han acercado, porque tienen miedo de los que los culpen, porque toda la gente cuando se defiende, o que se acercan de las personas que están culpando y ya están discriminándolos. Así que como miedo tienen para acercarse a esa persona que es tanto preso. ¿Cuál es el papel de la machi? ¿Qué es lo que hace ella en la comunidad? Ella es una machi, como decir, el lonco de la comunidad, porque ella trabaja espiritualmente con la medicina, la huén, de la hierba que sale, y para sanar gente, personas que son mapuche, huinca, que no huinca, lo mismo, porque todos le van bien. Ha venido a la Argentina aquí igual el General Roca, tuvo más de una semana una vez, y después vino otra vez. Tiene harto paciente acá igual la Argentina. En Santiago es lo mismo. Mi hermana fue muy reconocida por una parte que cuando en 2008 demandó a un multigremial, Alejandro Taladrí, por un cerro, Raúl, que era de nosotros, de mis bisabuelos, pero ella no demandó la tierra, demandó por el tala medicinal que hizo el caballero para poder ellos hacer forestal. Entonces mi hermana demandó ese caballero y ganó el juicio mi hermana. Ganó todo, aquí en Santiago, en Temuco. Entonces salió, favoreció a ella. Entonces le sacaron la ley 169, convenio 169, para que haya consulta por mapuche. Pero cuando entró Piñera, la dejó a un lado ese convenio. Así que por eso mi hermana la marcaron y lo culparon por el muerto de Lusinger Mackey. Y no ella. Hay más de 50. ¿Y todos con el tema de la ley antiterrorista? Todos procesados por la ley antiterrorista. Que es una ley que desde el principio los está calificando a ellos como delincuentes. La presunción de inocencia ahí no existe. Entonces, esta ley es tan dura y se está ejerciendo solo para el pueblo mapuche. Es una estrategia política para criminalizar la reivindicación. Entonces, es donde se usan testigos sin rostro, donde cualquier persona puede testificar sin que exista su nombre, sin que exista su rostro, y de hecho se sabe que los jueces incluso están pidiendo que se aplique en todas las causas mapuche la ley antiterrorista, que ha sido cuestionada por organismos internacionales, por la Corte Interamericana, por la ONU, por Amnistía, que ha sido el gobierno de Chile recomendado que esa ley no se aplique con los pueblos indígenas. Aún así la siguen aplicando. Michelle Bachelet en su primer gobierno dijo que había sido un error aplicarla, pero en el segundo gobierno, en su segundo mandato, la vuelve a aplicar. Entonces, esa contradicción política que existe en Chile y que también existe en otros países hacia los indígenas, obedece simplemente a eso, a la represión constante. Ya llevamos más de 500 años resistiendo, vamos a seguir resistiendo, pero también hay que denunciar, también hay que hacerlo público. Nos preocupa también la situación que se está generando aquí en Argentina, en Puel Mapu, en la parte de la Patagonia, concretamente en la provincia de Chubut, donde el gobernador de la provincia está solicitando la aplicación de la ley antiterrorista. Y los acuerdos bilaterales firmados en este gobierno, como Mauricio Macri y la presidenta Michelle Bachelet, nos afectan de manera directa a las comunidades, nuestra cotidianidad en territorio. De hecho, se está reforzando la frontera y se está tratando de crear un enemigo interno, el pueblo mapuche. Entonces, creemos que esto que le está sucediendo a nuestro ambiente del otro lado de la cordillera, se viene para acá porque las corporaciones extractivistas quieren venir a saquear, destruir y contaminar acá, y necesitan garantías legales para poder sacar de la resistencia al pueblo, el único pueblo que le está poniendo el cuerpo en territorio, que es la nación mapuche. Por eso creemos que no es la lucha solo de los hermanos de Gulu Mapu, es la lucha de Puel Mapu, es la nación mapuche que está siendo perseguida por los gobiernos de turno. Entonces, queremos realmente que el pueblo argentino y el pueblo chileno lo sepa, porque son los únicos, la unidad de los pueblos en solidaridad que pueden detener esta locura. Para todos, que se están sabiendo muchos más casos, se sabe el caso también de la Alamiel Lorenza Cayuán, en Concepción, que tuvo que parir en grillada. Ella es presa política mapuche también, porque está en su territorio y su comunidad, está en una reivindicación. Por eso a ella y sus hermanos lo han acusado con la ley antiterrorista y ella está cumpliendo cinco años condenada, estando embarazada, tuvo que parir en condiciones inhumanas, y tampoco los poderes que existen en Gulu Mapu, en Chile, se han pronunciado al respecto. Hay una indiferencia total hacia la mujer mapuche, hacia la mujer indígena, hacia la mujer pobre. Hay un racismo absolutamente planteado, implementado en el sistema. También tenemos un caso muy terrible, que es de Macarena Valdés Muñoz, que es una activista que falleció, que fue asesinada. Este asesinato nosotros lo denominamos como un asesinato empresarial, porque es una compañía que está paseando un cableado en el territorio, en una comunidad indígena, y que al ver la oposición de Rubén Collío y de su familia, Macarena Valdés, han ejercido esto que es lo más terrible a lo que hemos llegado, que es un homicidio, y que se trató de disfrazar de un suicidio, tratando de montar aquí una escena donde ella supuestamente se colgó. Ya hay informes médicos de forense que dicen que esto no sucedió porque hay datos, evidencia, que dicen que ella fue muerta y después fue colgada. Entonces hay una serie de cosas que se saben, y de lo que se sabe hay mucho más detrás, que no se ha sabido por años. Entonces nosotros como mujeres nos estamos activando y sensibilizando también, no solamente por la mujer, por los hombres y por nuestros hijos, porque sabemos que esto no va a parar. Tenemos que denunciarlo y tenemos que hacer todo lo posible para unir nuestras causas. No solamente, como decía Moira, en el territorio mapuche chileno, también en Puel Mapu están siendo criminalizadas las mujeres y hombres mapuches por defender el territorio. Entonces esta unión es lo que nos va a permitir a nosotros poder avanzar en la denuncia y en la exigencia de respeto, porque eso es lo que vamos, respeto hacia nuestro derecho. Somos pueblo, nación mapuche. Necesitamos que se nos respete como pueblo, que no se nos siga violando nuestros derechos, que no se siga criminalizando nuestra legítima demanda, porque es por la vida, no es por la ambición, no es para depredar el territorio, es todo lo contrario. Es para cuidarlo, protegerlo y mantenernos y vivir nosotros como siempre hemos vivido como mapuche. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Creo que nos vamos a trasladar a la Catedral, porque vamos a ir a otra embajada que la del Vaticano, porque la autoridad máxima espiritual de nuestro pueblo está encarcelada y el Papa no se ha pronunciado. Sabemos que el Papa ha sí intercedido por otras presas y presos políticos, incluso aquí en Argentina, pero se ha silenciado totalmente con relación al encarcelamiento de nuestra machi. Creemos que el Papa tiene que amplificar su mundo ecuménico y los pueblos originarios que hemos sido siempre postergados y hemos sido siempre despreciados, incluso en nuestra espiritualidad, tenemos que empezar a ser reconocidos y que el Papa, por ser la máxima autoridad de la práctica religiosa más importante del mundo, tiene que pronunciarse por la liberación de la machi. Como nos resulta muy difícil llegar a Buenos Aires, no nos vamos a ir de la Catedral hasta que el Papa se comprometa. Entonces queremos que el Papa realmente pueda decirle al mundo la injusticia que se está cometiendo con nuestra machi y la puedan liberar de manera inmediata, porque si no comprometemos a todos estos estamentos, puede que la vida de nuestra machi esté en grave, grave peligro. ¡A la machi por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A la machi por luchar! ¡Liberar! ¡Muy ah! ¡Liberar! ¡Liberar! Liberar! ¡Liberar! 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 ¡S ellbergar! la información de primera fuente de la hermana, de la familia y de nuestra alamienda acá, por lo tanto la iglesia católica en el mundo no se puede hacer, no se puede omitir de este grave atropello a los derechos humanos que está sucediendo en territorio mapuche, en Temuco. Así es que eso es lo importante, que ahora la iglesia tiene que proceder como un organismo que avala los derechos humanos y que protege la vida sin distinción de religión humana sin distinción de raza.